La delegación de Euskal Herriabildu en Grecia ha sido testigo de un triunfo histórico, del triunfo de Sirisa en las elecciones generales griegas, el triunfo de un pueblo por la democracia, en contra de la austeridad y a favor de otra Europa y de otra sociedad. Ha llegado el tiempo de iniciar el cambio en Nafarroa. El régimen está tocando a su fin y lo mismo que en Grecia, en Nafarroa los ciudadanos serán soberanos y la política social será el eje de toda nuestra acción. Euskal Herri, soy el Ionaxirista. Gracias. 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 Gracias.